Con un desfile por parte de elementos del 23 Regimiento de Caballería Motorizada, se reconoció a tres jóvenes quienes padecen diversos tipos de cáncer, como soldados honorarios, por parte de la ceremonia de soldado por un día. Pedro Duarte Tapia, de 15 años, Damián Ulloa Ramírez, de 7 años, y Mario Daniel Rodríguez López fueron los tres primeros soldados honorarios reconocidos por el XXIII Regimiento, quienes fueron condecorados con un certificado y un presente de los militares. Eduardo Villegas Velázquez, comandante del XXIII Regimiento, indicó que con esto se busca que la Secretaría de Defensa Nacional se acerque para dar a conocer parte de la vida cotidiana de las Fuerzas Armadas. Sí, hoy tuvimos la presencia de tres jóvenes soldados honorarios que uno de ellos desafortunadamente no nos pudo acompañar. Nos acompaña el soldado Damián Ulloa Ramírez, de 7 años de edad, el soldado honorario Pedro Duarte Tapia, y el soldado Mario Daniel Rodríguez López no pudo acompañarnos este día. Aquí, en estos eventos, la Secretaría de la Defensa Nacional busca actividades de acercamiento con la población civil, teniendo la oportunidad de dar a conocer parte de la vida cotidiana que se realiza en las Fuerzas Armadas. Una de ellas son este tipo de eventos, otros más, podemos hablar de actividades de espectáculos aéreos, los paseos dominicales que se realizan en los campos militares, carreras deportivas, como es la del próximo día 9 de octubre en el Ciprés, que tendremos un medio maratón de 21 kilómetros, de 5 kilómetros, visitas guiadas que se hacen a diversas escuelas, independientemente de otras actividades cívicas, con motivo de las festividades, fiestas páteras, 20 de noviembre, y otras de relevancia en la historia nacional. También, coayuvamos con la población civil en actividades de labor social, la conmemoración muy destacada este año, que es de los 50 años del Plan DN-3E, la muy activa participación de soldados del Servicio Militar Nacional, mujeres voluntarias que nos han acompañado, son actividades que nos permiten esa apertura hacia la población de México. Durante el evento, se les presentó las instalaciones a los menores, y se les comentó todo lo referente al Plan DN-3E sobre los vehículos, armas y atención médica. Con información de Lira Inaga e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com